Atención todas las babies, primera y última llamada para que se reporte a esta competencia Muevese, muévese, 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 muévese La casa va a retomar, mami ponete a temblar, la casa va a retomar, mami ponete a temblar La casa va a retomar, mami ponete a temblar, la casa va a retomar, mami ponete a temblar En su marca listo fuera, dale mami go go, prueba la pista cuando pongan el de bobo Y como se tiró, pero a mi me miro, la seguí, rápido, esto no es para todos Tengo que diga primero que te tome el ojo, dígame si yo tengo un plan para cogerlo de bobo Si me coge me acerque, hasta me lo vacile, ya tenía la meta que es bajón gracias al DJ La casa va a retomar, mami ponerte a temblar La casa va a retomar Para mí ponerte a temblar La casa va a retomar Para mí ponerte a temblar La casa va a retomar Para mí ponerte a temblar Con ese cuerpo que tú tienes me quita a mí la energía Tus amigas si faltan caniles que por la caloría Busca el relevo que es inactivado Yo no me quito el que te he fastidiado Fíjate que no me he descalificado Fíjate el accidente ¿Y cómo? Manten el paso Si no te paso Zumba, dice que no pare el paso Manten el paso Si no te paso Zumba, dice que no pare el paso Muevese, pom, 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 muevese, pom, pom Si un marco listo fuera, go Muevese, pom, pom, muevese, pom, pom, muevese, pom, pom Si un marco listo fuera, go Oye DJ, no dejes de par y caer Que estoy hasta el amanecer Oye DJ, no dejes de par y caer Que estoy hasta el amanecer